¿Qué es la declaración de Charlie Mariotti en la cual él plantea que el PLD no hará alianza con ninguna organización que haya hecho acuerdos con el gobierno? Y lo digo porque todos saben que en las pasadas elecciones, Leónel Fernández hizo un acuerdo extraoficial con el Partido Revolucionario Moderno para facilitar que Luis Abinader llegara al poder. Así que esa parte pudiera tener un dejo de ambigüedad. Lo cierto es que ellos dicen, ninguna organización que haga acuerdos con el gobierno, pero tampoco quienes lo hayan hecho. Pero también hay un tema económico y es que hay algunos compromisos que ha hecho el Palacio con figuras que están en partidos minoritarios. Y lo que quiere el PLD con esto es enviar un mensaje claro. Si usted sabe que tiene su acuerdo o su amarre con el gobierno, no haga cocote con esto. Ahora bien, señores, esto es increíble. Una reunión de ocho horas y Charlie Mariotti, un hombre, ya ustedes saben, de un guste firme, tiene el tupe de decir que aquello fue un asunto al unísono. Ocho horas, Charlie, es reflejo de que ahí se dieron hasta con el cubo del agua. Ocho horas es reflejo de que ahí había que convencer a unos cuantos, no pocos, a unos cuantos. Pero ¿cuál es la realidad, señores? Es que ahí se impusieron los que eran pro-alianzas. Danilo Medina, que no estaba en alianzas, tuvo que meterse el rabo entre las piernas. No es verdad que si el grupo de Danilo Medina hubiese sido el mayoritario, hubiese a su vez permitido entonces que los pocos, los minoritarios, que eran supuestamente los que querían la alianza, se hubiesen impuesto. Porque permitir que se impongan los menos es una señal de debilidad de liderazgo que a Danilo no le conviene. Otra cosa es, cuando él ve que son los muchos, cuando él ve que son los más, y tiene que, para proteger su liderazgo, llegar a un término medio, aunque cediendo que se dé lo que quiere la mayoría. Y eso fue lo que pasó. El gran retardo, el gran delay de esa reunión, se debe a que una vez reconocido que eran más por la milla los miembros del comité político que querían la alianza, tenía que consensuarse el término medio. Ok, ustedes ganan, pero el relajo con orden. No vamos hacia afuera y que se imponga su voluntad. Danilo Medina tiene que salir con algo. Ese algo es ese consenso. Y ya en los próximos días usted irá viendo por dónde fue que se pactó cada cosa. Pero ahí se impuso la mayoría que quería alianza y eso fue un golpe más contra Danilo Medina. Si usted quiere anotarle ese golpe a favor a Leonel, haya usted. Porque la realidad es que eso es un asunto que no dependía de Leonel. Oiga bien, eso, Leonel ahí no tenía nada que ver, sino de que ahí hay miembros de ese comité político que entiende que lo que le garantiza tranquilidad en lo adelante al PLD es que el PRM salga del poder y que llegue el mismo PLD o que sea la fuerza del pueblo haciéndose eco de esa propuesta que planteó Abel Martínez de que aquel que llegue tercero apoye al que esté en segundo lugar suponiendo que el partido revolucionario moderno quede en primer lugar. Y eso es bueno, retóricamente es bueno porque ya uno está cansado de ver a políticos en términos de ficción vendiéndose como que ellos están en primer lugar. Cuando ya no es como antes. Cuando en el mundo, si se quiere, de la hiperconectividad, eso se puede desmontar fácilmente. La realidad le da de lleno a Danilo Medina que acaba de recibir otro gran golpe. Si en la cúpula del comité político del PLD los no alianza hubiesen sido más, ustedes hubiesen visto entonces a Charlie Mariotti tener que decir de mala gana que el PLD no iba a hacer alianza. En cambio, como no es así, como son más los que quieren la alianza, Charlie Mariotti tuvo que salir diciendo que el PLD deja la puerta abierta a aliarse con todo aquel que no tenga un acuerdo o entendimiento con el gobierno. Aunque un servidor no pudo dejar de ver cierta finta de ambigüedad en todo esto, por lo que dije al principio. Leonel Fernández hizo en su momento un acuerdo quizás no con el PRM, pero sí con su presidente y líder, Luis Abinader. Mientras tanto, lo que tiene que quedar claro es que en el PLD se impuso la postura de la alianza, una postura que Danilo Medina en su foro interno no está o no estaba dispuesto a aceptar. Yo dije aquí, si le hacen caso a Danilo Medina van a perder sí o sí en las próximas elecciones con el gran consuelo de seguir viendo a Danilo Medina ser el líder indiscutible de ese partido. Porque no es verdad que Danilo le iba a perdonar una derrota a Abel Martínez. Claro, perdonársela para él capitalizar eso y justificar entonces seguir siendo el máximo regente de esa organización política. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Leonel Fernández tuvo que tragar en seco y no podrá sacar en buen dominicano Mollero ante el PLD. Ustedes saben que yo no simpatizo ni con Danilo ni con el narcisista Abel Martínez y saben que he dicho que Leonel Fernández ya gobernó tres veces la República Dominicana. 12 años en el poder. Históricamente no es bueno para nuestra democracia que Leonel Fernández vuelva al poder. Esto no es nada personal contra el expresidente Fernández. Yo no creo, por ejemplo, que Leonel sea una persona intelectualmente anquilosada, aunque en ocasiones debo admitir que también he entrado en ese terreno, en ese debate que se ha planteado públicamente, pero no he sido yo quien ponga en duda el fuste intelectual de Leonel. Entiendo que en efecto Leonel tiene muchas cosas sobre las cuales opinar y aportar en el país, pero volver al poder es básicamente permitir que Manuel Estrella y un grupito guise en grado sumo y tampoco tengo nada en contra de Manuel Estrella, empresario, súper trabajador, hombre conciliador, en fin. Ahora, hay que repartir el pastel, hay que hacer que cada vez más gente se haga rica en República Dominicana a través de los negocios con el Estado. El asunto no se puede quedar en un puñado de personas, señores. Todo eso se garantiza si Leonel vuelve al poder. No habrá nuevos ricos. Seguirán guisando los mismos de siempre. Es bueno que la clase media que está abogando por Leonel tenga eso pendiente. Si usted quiere cambiar al que está ahora, vote por alguien diferente, vote por, por, vamos a ver, cualquiera diferente ahí de los que no han llegado al poder. Desde Fernando Abreu hasta, hasta Carlos Peña de generación de servidores u otro. Me llegan esos dos a la cabeza porque son dos amigos míos. Pero, no, di que Leonel, o sea, 12, para meterse 20 años. No, señores. Ahora, ¿dónde tuvo que tragar en seco Leonel? Su partido, que supuestamente tiene o va rumbo a los dos millones de afiliados, no podrá hacer primarias. Y no podrá hacer primarias simplemente porque no quiere lucir sus números. Sabemos que un partido que tenga un millón de personas, si hacen una primaria, pues, caramba, irán unas 100 mil personas, irán 200 mil. Y eso no se puede criticar porque todo el mundo sabe que unas primarias internas no son elecciones. Entonces, ahora, ¿cuál es la realidad? Me temo que es esta. Si la fuerza del pueblo hace una primaria interna, la gente verá que fueron a votar 50 mil personas. Literal, Y cuando la gente vea esas 50 mil personas, se va a decir, pero van acá, ¿y dónde están los 2 millones de este partido? ¿Dónde están los 2 millones que su máximo líder anda pregonando por ahí? La razón por la cual la fuerza del pueblo no hace primaria es porque no tiene números que exhibir hacia afuera. Pero, en esa misma línea está el tema de la estructura que hace mella a la hora de movilizar a la gente. Y en tercer lugar, hay un tema económico. Ese dinero que la fuerza del pueblo pudiese usar en unas primarias, se lo queda, se lo clava y lo utiliza en la campaña presidencial, la campaña de Omar Fernández y tal vez un poquito la campaña de Rafael Paz. Esto que acabo de decir es muy importante porque muchos de los que se fueron del PLD y algunos pocos que se fueron del PRM para la fuerza del pueblo van a dar contra la realidad. Un muro de contención que se llama las apetencias de poder de Leónel Fernández por un lado y en extensión las de su hijo Omar. Hay que decir aquí, dando el mérito, Martínez Brito lo plantea de manera acertada cuando habla de cómo esa falta de mística de ascender puede hacer que ese partido a corto plazo se quede en el camino porque al no tener gente compitiendo cada una por su respectivo cargo de poder al tener a Leónel su hijo y las decisiones que ellos tomen de cara a su grupito como techo pues ahí no va a operar una mano invisible pero no la de Adam Smith en Adam Smith en la riqueza de las naciones sino una mano invisible cada cual buscando sus votos va a pujar para que ese partido en efecto se convierta en una fuerza en el pueblo pero no así señores teniendo a Leónel a Omar y a los que ellos decidan como los que tengan legítimo derecho a aspirar es verdad eso que plantea Martínez Brito esa parte no la puedo cuestionar lo que yo cuestionaría es decirle caramba pero Martínez Brito era previsible eso de lo que te estás quejando ahora en el momento mismo que te uniste a la fuerza del pueblo era algo predecible pero bueno señores Leónel tiene que tragar en seco no puede hacer la primaria no tiene número pero el dinero que no va a gastar ahí lo van a usar en su campaña presidencial y ese gesto esa acción va a caer mal en la fuerza del pueblo eso va a traer como se dice por ahí eso va a traer jiquillas como se dice no va a caer bien pero ahí están las cosas no habrá primaria en la fuerza del pueblo muy mala señal que envía Leónel que Danilo en medio de su reciente derrota créanme que sabrá cómo capitalizar señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un caso que colgó la colega Diurca Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la afirmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que Noto y Rd que adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios Patreon no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan